¿Qué es el motivo de la pérdida salarial? La mayoría de los municipios, y acá hay un comunicado totalmente difuso que no dice ni cuánto se va a pagar ni cuándo se va a pagar, pero nosotros igual establecemos una clara comunicación a las y los trabajadores. No nos interesa el bono, no nos parece que es el elemento fundamental de discusión, y hoy hubo también un elemento en la paritaria nacional en donde el bono quedó por fuera de la paritaria. ¿Qué significa? Que además de pagar el bono, se pudo hacer una oferta salarial que fue acordada en un tramo corto, que comprende septiembre y octubre. La provincia de Buenos Aires medianamente hizo una propuesta similar, que el bono que se va a pagar durante el mes de septiembre después se transforma en salario, y nosotros entendemos que tiene que ser esa la vía, poder discutir cómo se recompone el salario. Y bueno, el tema de por qué hay una medida de fuerza es porque nosotros el 22 de agosto pedimos la repertura de paritaria, y no hubo ningún tipo de comunicación, no hubo ningún tipo de mínimo gesto de poder resolver algo que están sufriendo las y los trabajadores municipales de Moreno. Walter, justamente ese comunicado que evidentemente no hay precisiones porque debe haber sido una respuesta ante la presión de los trabajadores, ante la inquietud, ante la incertidumbre, pero no aclaró absolutamente nada. Digo, ¿no hay diálogo entonces? ¿Sigue sin haber diálogo? No hay un diálogo como debe ser. No hay, más allá del director de articulación gremial, que es el interlocutor, por decirlo así, o quien al menos lleva los mensajes, no hay una recepción de ese mensaje porque no hay una devolución. El mensaje era poder discutir en una mesa, y obviamente que haya una respuesta al pedido de paritaria. Y eso es, digamos, una comunicación concreta hacia los trabajadores. Como bien dijiste, el comunicado no termina definiendo nada. Y aparte, digamos, conociéndose el decreto también que el gobernador genera para poder alcanzar con un fondo especial a todos los municipios que así lo soliciten. Para poder, en este caso, para pagar el bono, pero aunque sea, ya hay una medida que descomprime una parte a los municipios, tiene que haber una precisión de qué es lo que va a pasar en lo inmediato. Nosotros sabemos que hay una cláusula que habla de que el 26 de octubre se tiene que reabrir la paritaria en la municipalidad de Moreno. Todo lo que pasó en el medio hace que cualquier, cualquier intendente, cualquier gobernador que entienda cuál es la realidad que viven sus trabajadores, de los cuales depende que se pague el salario, debería estar llamando a una mesa de los representantes sindicales para poder ver cómo se compone en lo inmediato lo que ya viene descomponiéndose. O sea, cómo se recompone la compra, cómo se recompone la posibilidad de poder comprar que le están sufriendo los trabajadores a no poder subsistir. Quienes pueden hacer changas podrán llegar a fin de mes con mucha dificultad y hay muchos que están pasando hambre porque los salarios, así como están, no alcanzan para ni la mitad de mes. Entonces, tiene que haber una respuesta concreta, tiene que haber un diálogo permanente y más en estas situaciones de una complejidad y una crisis, claramente, ¿no? En términos de lo que significa poder sostener la economía diaria, poder sostener la economía familiar. No estamos hablando de otras cuestiones, poder comer día a día, poder mandar los pibes al colegio. Eso es una responsabilidad que tiene cualquier gobernante. En este caso, la intendenta tiene la responsabilidad y la obligación de responder a sus trabajadores. Y eso, a la vez, se necesita el ámbito de la paritaria abierto y permanente. Walter, ¿cuáles van a ser, digamos, las acciones que van a desarrollar este día miércoles? ¿Solamente paro? ¿Hay alguna actividad programada? Bueno, sí, hemos desarrollado. De hecho, el paro surge de una asamblea muy importante, muy concurrida dentro del obrador, en donde nosotros esa medida también la hicimos con comunicación en el Ministerio de Trabajo, porque fue con una retención de tareas la semana pasada, desde las 6 de la mañana a las 10 de la mañana. En esa asamblea se disminuyó la medida de fuerza y también en esa asamblea se solicitó la presencia en los obradores y algunas dependencias municipales desde muy temprano, y desde ahí convocar a todos los trabajadores, que fue la tarea que hicimos durante toda la semana, llegar a todas las dependencias municipales, para convocar a la municipalidad, o sea, frente al edificio municipal, una asamblea general de trabajadores para obviamente poner en conocimiento lo poco que hay de comunicación, este comunicado que no define, y a la vez definir futuras medidas de fuerza si no hay una convocatoria urgente, como estamos solicitando, a poder resolver el problema del salario que tienen todas y todos los municipales de Moreno. A ver, esto que les pasa a ustedes, la falta de diálogo, también ocurre con el Sindicato de Trabajadores y los municipales de Moreno. ¿Hay diálogo entre las entidades gremiales? Venimos, digamos, dialogando, obviamente desde varios años, porque la complejidad de tener una paritoria poco ágil, que muchas veces ha cerrado la intendenta por decreto, hace que tengamos que tener mayor comunicación también hasta la hora de diseñar estrategias. Sé que han definido ellos otro tipo de modalidad de medidas de fuerza, pero mientras tanto estamos, digamos, cursando diálogos nuevamente y ver cómo podemos también unificar y aunar las medidas. Esto es con todos los sindicatos que decidan realmente luchar por el salario de las y los trabajadores. Ni más ni menos lo que nos corresponde, pero digo, abrimos la puerta, como siempre, a discutir con todas las entidades sindicales para poder encontrar una solución concreta y nosotros, que quede bien claro esto, queremos resolver el problema salarial. No es que queremos el conflicto por el conflicto mismo. Vamos a una medida de fuerza porque no hay una respuesta concreta a nuestro pedido, pero si esto hubiese tenido una respuesta anticipada, al menos para poder encauzar el diálogo, encauzar el camino del diálogo desde la mesa de discusión, que es la paritaria, así como cuando hay una junta de calificación a censo, que también a veces se demora, siempre la paritaria, cuando hay una problemática que hace que los trabajadores pierdan, no tiene la misma seriedad. No podemos esperar el 26 de octubre, tiene que haber una respuesta lo más urgente posible. Entonces, ante la falta de respuesta, vamos a la medida de fuerza. Esperemos que haya reflexión de parte del Ejecutivo, de parte de la Intendenta, y que se pueda comunicar con todas las entidades sindicales, porque los trabajadores están pidiendo eso también. Que haya una respuesta concreta al Ejecutivo. Hay antecedentes inmediatos, digo, anteriores medidas, asambleas y demás, no ha tenido eco en el Ejecutivo. ¿Consideran que esta vez puede ser distinto o no tienen esperanzas al respecto? Las esperanzas jamás se perden en términos de poder dialogar y poder entender que tiene que haber un mínimo de empatía, no es responderle a los sindicatos. Esto es hablar directamente con los sindicatos que son los representantes de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, igual no es una cuestión de fe, es una cuestión de ir planificando acciones y a la vez seguir permanentemente buscando el diálogo. No es que nosotros nos cerramos y con esto decimos que se acabó el diálogo, nosotros vamos a buscar que se generen y se restablezcan los mecanismos del diálogo para la composición de los conflictos, que es también lo que es el espíritu de cualquier gestión. Bueno, nuestra voluntad está, esperemos que de la otra parte haya voluntad de poder recomponer rápidamente y poder sentarnos para ver cómo resolvemos lo que le pasa a las y los laburantes. Ni más ni menos es eso. ¿A qué hora es la asamblea? La asamblea es a las 9 de la mañana en la puerta de la municipalidad.